A esta hora me encuentro con Luis Fernando Campo, el Popular Chiri. ¿Cómo ha visto la feria en esta versión 64? ¿Lo que ha podido recorrer? ¿Lo que ha avanzado en estos dos primeros días? Bueno, pues he podido notar que los cambios estructurales han sido significativos. Hay unas zonas que quedaron muy bonitas, muy llamativas para los encuentros familiares. Comodidad, he visto también comodidad dentro del Coliseo y una gran variedad de stand para los diferentes visitantes. Vemos que nuestra feria está siendo llamativa y atractiva. Esperemos que en el transcurso de estos tres días también se pueda reflejar algo en que los expositores y los vendedores puedan recuperar la inversión que hacen para venir a la Feria de Tuluá, que es una de las mejores del país, y que a todos nos vaya bien, visitantes, propios, extraños, a los ciudadanos, que a todos nos vaya muy bien. Eso es lo que queremos, que en la Feria de Tuluá se vea en realidad el encuentro de la familia, el encuentro con los amigos y que sea una muestra cultural de unidad, en realidad una muestra de nuestro municipio. ¿Qué concepto le merece la renovada plaza del pueblito artesanal? Muy bonita, muy llamativa, una muestra clara de lo que somos los tulueños, una muestra clara de lo que es un mensaje cultural de nuestra ciudad y quedó muy bonita. La verdad es que hay que reconocer el trabajo, las cosas buenas hay que reconocerlas, hay que continuarlas y también de pronto corregir algunos errores que se venga presentando, pero eso sobre la marcia nos vamos a dar cuenta cómo se va a ir desarrollando la Feria de Tuluá. ¿Es muy prematuro hablar de esos errores que usted dice? Claro que sí, es muy prematuro, pero siempre van a existir, pero se ha ido mejorando, cada vez corrigiendo los errores que pueden ir apareciendo dentro del Coliseo y en todos los eventos que se han realizado, pero está muy llamativa, está muy linda, está muy bonito el Coliseo de Ferias. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de recorrer todos los estados o le falta todavía? Me faltan todavía, pero he recorrido una gran parte hoy, la muestra de los microempresarios, la carpa donde está el ganado, la vaquería también la recorrí ahora, especies menores, me faltan todavía artesanos y algunas cosas de esas que en el transcurso del día lo voy a recorrer si yo lo permiten. Luis Fernando, que disfruten todo lo que falta de la versión 64 de la feria. Mil gracias y una invitación para todos los turueños que vayan a visitar el Coliseo Manuel Victoria Rejas y que concurramos todos a disfrutar de nuestra mejor feria, la feria número 64. Gracias por estar en este especial de Senesto Noticias. Mil gracias y un saludo a todos los turueños. Eran las declaraciones entonces de Luis Fernando Campo, agradeciéndole también por el poncho que nos ha regalado y pues esta es la información de la feria en su edición 64 dentro del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas.